hola hola cómo está muchachas cómo les va feliz día para todas ustedes hay tres personas conectadas muy buenos días pues yo aquí feliz de estar otro día más con ustedes y sobre todo por andar aprovechando mis ofertas y bueno les voy a explicar las ofertas a ustedes también espero que las demás chicas se puedan conectar también ya ni garcía muchos besitos lupita renteria como está muy buenos días carla nos saluda desde dalas saludos mi corazón dianita 8292 angela morales marta galván viridiana rodríguez emis lady gonzález mi suje y estrada y bueno parece que me un poquito 24 marisela vasque cómo está pues este que les iba a decir me gustaría saber si aprovecharon el especial ustedes en el office tipo o office max carla solís ley 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 vanessa sánchez zaira funes de doménica flores erica pons y mamás delia silvestre cómo está mi señora delia aquí todavía sigue lloviendo muchachas ustedes creen posible sigue lloviendo este ha estado lloviendo desde la semana pasada ya tiene bastantito que está lloviendo este estaba viendo ahora que el río la quebrada donde paso siempre con los niños para la escuela ya me da miedito veces que ustedes saben que el carro se deslice hay no dios santo por la cosa es que está bien alta el agua ya para arriba gracias por lo me gusta muchas gracias por bueno ya les esperé bastantito ya la compra como saben está en office tipo y office max para que aprovechen ustedes tenemos como les dije ayer el papel de toile y tenemos también lo que son las servilletas ayer que les estuve explicando a ustedes yo no ayer lo que fueron servilletas solamente papel de toile también está el papel de toile que dice 16 rollo 41 doble hojita creo que es pero para la que esté interesada también lo que está son estos paquetes de servilletas bounty eso de 200 paquetitos 200 o o sea pañitos de estos estos están en especial o en precio de rebaja el precio regular de este paquete es 7 89 y ahorita en línea y en la tienda está quedando por 2 dólares y 79 centavos 2 79 cada paquete la compra ustedes la pueden hacer este la compra la pueden hacer como les estoy diciendo en línea o también la pueden hacer este en la tienda como yo estos paquetes los ordené anoche para venirlos a levantar aquí a la tienda entonces si ustedes no quieren salir ahora pues pueden aprovechar de hacer la compra en línea si ustedes gustan también lo que está con estos paquetes de papel de toile son 6 supuestamente tiene pues este son 8 estos están en especial también eso están a 6 dólares cada paquete 6 dólares cada paquete este si hace la compra en línea creo que el máximo son 4 si los compra directamente en la tienda y se va a comprarlo este no hay límite para eso gracias por los a los me gusta muchas gracias dieguito mandragón cómo está mariana vi villa y villa villa díaz cómo están esta otra compra la pueden aprovechar lo que es en walgreen en walgreen son 105 pañitos son 33 contenedores son los paquetes estos esto están el precio regular en walgreen es el precio de 5 dólares y 49 centavos 5 49 vale cada paquete de esto estos productos están en especial los productos la isol esta semana compras uno el segundo queda gratis están también los que son los botes de eso de líquido para toile también están en especial en en la walgreen este algunas personas miren por ejemplo hay cupones de esto de 75 en dos que han estado en la tienda creo que también hay cupón de 50 no estoy segura porque yo estuve buscando los cupones del fabricante para mí pero no los hallé yo el que usted fue uno de los que habían en la tienda que decía un dólar de descuento en dos entonces pues ese fue el que usé yo por ejemplo lo que hice fue comprar a cuatro paquetes pero solamente estoy pagando por dos paquetes de esto y dos me quedan gratis ya que están ya se vencieron dice ok mal señora martita entonces no sé si tengan de estos estos se vencen el 10 31 el de esto este algunas personas tienen de esto algo otros este hay de otros que vienen un librito así que también estaba pegado lo tengo de esos también la cosa es que esto están a 5 49 y al mismo tiempo están en especial compras uno el segundo queda gratis entonces por el por lo que yo hice fue comprar cuatro en total solamente pagué por dos y dos me quedaron gratis como les digo están a 5 49 por dos son 10 98 usé un cupón del fabricante de dos cupones del fabricante perdón para si fue un dólar de descuento en dos me quito dos dólares también usé una catalina que tenía de dos dólares de los de las gomitas que ustedes me vieron que usé me quedaba 6 98 lo que hice fue usar cinco dólares en punto y solamente pagué con todo impuesto pagué la cantidad de 2 57 por cuatro paquetes de esto no te regresan punto en esto ni nada si ustedes no tiene punto y cómo lo puede hacer nada más compra si quiere comprar dos paquetes compré dos paquetes básicamente sólo va a estar pagando por el precio de uno que va a ser 5 49 y el segundo le va a quedar gratis es lo único que está ya para las personas que tienen suficientes puntos y quieren gastarse los puntos por el dilema que va a tener este walgrin pues entonces aprovechen este a usar sus puntitos en cosas que pues vale vale la pena este está esta oferta también están los colegios los que son de esos de echarle el gel alto y le también están los spray desinfectante pero no están todos los spray solamente hasta uno que calificaba también están los que son este también por ejemplo miren este en una tienda allí es solamente un paquete de este y allí uno de este por ejemplo este es 80 pañito y este vale 5 49 vale lo mismito que vale este paquete entonces lo que les quiero decir o sea si ustedes van a hacer la compra tírenle más a este a este paquete que es de 3 y que son 105 pañito a este que vale que tiene 80 y vale lo mismo pero también estos están en especial y no es que no esté bien si está bien chica pero bueno claro obviamente a ustedes les conviene más es hacer esta oferta que hacer la otra y eso fue lo único que compré chicas está en la walguer y en el office depo como les digo están lo que son este los paquetes estos de servilleta esto están quedando vale 7 89 y están quedando a 2 79 para la que lo quiera hacer y los paquetes de servilleta grande como les estoy diciendo eso están quedando a 6 dólares dice el señor el señor y bon dice don nelson pero un año más de sabiduría verdad que sí este feliz y feliz feliz cumpleaños mi corazón bello cuponero este se está echando sus 51 años ahora le digo yo este ahora es su cumpleaños muchas gracias muchacha por por felicitarlo muchas gracias señora marisol xochitl como esta señora normita bonillo dice hola va a pasar en walgreen va a pasar hola que va a pasar en walgreen bueno lo que va a pasar en walgreen es las modificaciones que trae walgreen que yo sé que hay muchas chicas este que tienen sus 300 400 y escuchado que hasta 600 dólares se tienen en puro punto y el cambio que walgreen va a tener es que solamente va a poder usted redimir hasta máximo 5 dólares en punto creo que comienza el 4 si no estoy mal ahí me corrigen otra vez si me estoy equivocando con la fecha entonces solamente hasta máximo 5 dólares usted va a poder usar después de 5 dólares ya no va a poder usar como antes que podíamos usar 20 dólares en punto podíamos ser 30 dólares en puntos 35 y así sin hasta lo máximo era 50 dólares ahora solamente va a poder usted usar 5 dólares en punto y eso va a ser todo y bueno otra cosa que les voy a decir también que he escuchado todavía no es seguro porque son rumores y los rumores ustedes saben nada más se les hacen caso hasta que ya está la política y ya es oficial que se sabe todo eso pero supuestamente al parecer como que dicen que si vies trae cambios en la política de cupones y pues no sé chicas este es lo que he escuchado entonces este si es así pues lamentablemente pues este no se me entienden este si vies una de las tiendas que yo amo mucho ay no 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 yo como siempre les he dicho a ustedes es esto y nada más que es esto a la tienda que yo le voy a ser fiel va a ser a la tienda que me traiga mejores digo a esa tienda va a ser la que yo voy a ir y a esa tienda va a ser la que le voy a componer si walgrin definitivamente no me trae nada atractivo para mí de que convencerme a mí que vale la pena ir a dejar mis 10 dólares allí porque de 10 dólares para este 2018 19 a cuánto vamos a estar nos no trae algo interesante definitivamente va a ser una de las tiendas que voy a descalificar de la lista yo les voy a compartir las ofertas a ustedes no crean que no les voy a hacer vídeos si les voy a hacer vídeo le voy a compartir las ofertas a ustedes pero quizás a mí ustedes no me van a ver comprar mucho ahí porque yo ya no estoy dispuesta a gastar en walgrin como por ejemplo este hay ofertas que que no es que esté mal si está bien si está bien pero para una persona que viene comenzando no tiene champús no tiene papel no tiene esto no tiene el otro pero para ustedes saben nosotros que tenemos ya años haciendo cupones es ir a meter el dinero a la tienda y de gusto entonces al menos yo eso es lo que pienso y después vamos a hacer un vídeo les voy a tocar todos los puntos que yo he visto los errores que he visto que he cometido en este 2017 18 no me acuerdo en qué año estamos este ahí les voy a hacer un vídeo y les voy a dar todos los puntos y las nuevas metas que traigo para el nuevo año para ver en qué puedo mejorar y qué cosa puedo este ahorrarme porque como les digo en dónde ir a meter el dinero en los cupones hay andón de chicas la verdad este lo único que aquí necesitamos hacer este es ser más inteligentemente entonces si fuimos inteligente este año en la hora en la borrar en los cupones tenemos que ser más y mejorar en lo que estamos haciendo así es que al menos yo como les digo si walgrin no me convence yo como les digo la oferta yo se la voy a compartir si yo veo que les queda bien y ustedes la quieran hacer yo se la voy a compartir a ustedes pero al menos yo al menos yo ya no yo va a pasar es lo único y esperemos de verdad de corazón esperemos que solamente sean rumores con la política de cupones pero por lo que yo he escuchado es que si vienen cambios con con civiles y y no sé este no sé este a ver qué pasa como les digo este me estaban diciendo el otro día que que si era porque yo tenía un cupón de civiles en la aplicación miren yo pensé eso al principio cuando lo que la compra quizá en civiles pensé que tal verá era eso que tenía un cupón y le dije a la muchacha tengo tengo un cupón allí y me dijo ella mira te lo voy a quitar el cupón y voy a tratar de ponerte lo manual ella trató de mil maneras de ayudarme como le digo la chica me ayudó bastante pero no pudo la el chiste no es que si tenía el cupón en la aplicación o no el chiste y lo que yo les quería decir con eso el domingo fue quien no pudo no le dio la opción de ponerlo manualmente no no le apareció nada o sea donde ella le ponía o sea cuando un cupón no entraba ella le ponía manual ahora ya no le apareció nada entonces ese es el detalle que yo les estoy diciendo a ustedes y si es así pues este lamentablemente no vamos a poder hacer algunas compras porque es obvio que a veces hay cupones que no sale y que por una u otra razón no es para el producto pero no entran por sí solo hay que darles una ayudadita y bueno si es así pues no sé chicas a ver qué pasa a ver qué pasa dice mi señora martita cervantes y pastelito con un rico cafecito verdad que sí este si le vamos a ir a comprar el pastelito con los niños este vamos a ir a traerle el pastelito como ven ustedes dice dice si el silvio martínez dice gracias de nada dice marie dice happy first day don el son gracias chicas muchas gracias muchas gracias por felicitarlo y ahora pues sabemos poquito solamente 405 personas y 44 light muchas gracias por los me gusta mis amores bellos cuponeros lo urde dice monte dice hola señora de la de que me perdí nada más de la oferta que le estoy explicando de office depot y de walgreen tere velasque dice yo también fui el domingo y también el cupón no se pudo poner manual trataron y trataron y no se pudo es lo que yo he estado mirando en los comentarios que ustedes me dejaron varias chicas que me dejaron ahí en youtube en los comentarios que estuvieron dejándome en el en lo del vídeo muchos de los comentarios varias chicas han tenido la misma situación que yo tuve entonces pues si es así yo vivo en texas y las demás chicas viven en miami california y ustedes saben entonces quiere decir que se puede decir que es para todos lados pero no sé hay que esperar a ver qué pasa ahí y no hay que preocuparnos también antes de tiempo como les digo pues cuando ustedes ven una oferta aprovechen la saquen el provecho a los especiales aprovechen lo que está porque cuando usted tiene suficientes productos le va a dar tiempo para ir buscando lo que viene viniendo y si usted dice no me quiero tomar tiempo no quiero comprar tengo después va a ser eso que se le va a terminar y después no vaya a la oferta y lo único que le va a quedar es ir a meter el dinero suyo a precio regular yo como les digo este por las únicas cosas que yo estoy dispuesta a hacer inversión en los cupones es papel de toile servilletas lo que son cosas de mis hijos como dieguito que a veces usa diaper este cosas así pero ya o sea champús pasta y cosas así cepillos también eso siempre que me ha tocado que pagar poquito pero siempre pero ya cosas así que ustedes saben que cada rato las agarramos cosméticos no ni 50 centavos estoy dispuesta a pagar por ellos así es que para mí ya les voy a poner este eso y como les digo les voy a hablar un poco acerca de todo esto de los cambios que quiero hacer para el para el 2018 hay 2019 creo que es verdad lo que voy a traer así es que bueno dice jesse a yesenia mendoza dice siempre ve veo sus vídeos gracias por su valioso tiempo de nada mi corazón ve yucuponero aquí estamos compartiéndole la oferta y miren déjame darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver este lo que compré miren ahí están los paquetitos así es que yo a veces me olvido hasta que en qué año andamos chicas y esos son los de walgrin b se trae sin 105 pañitos 105 pañitos este vale 5 49 y están en bogo compras uno y el segundo queda este a gratis y éste tiene 80 y también vale vale 5 49 como les digo yo compré 4 y bueno este es mi cuponera ven los paquetes esos y me quedaba 757 usando dos cupones de un dólar y una catalina de 1.99 de las gomitas usé 5 dólares en punto y sólo pagué 257 dos dolaritos y 57 centavos fue lo que pagué este por los lisol así es que aquí tengo algunos lisol me encantan los lisol para desinfectar los baños este algunas tiendas ponen límite chica les pueden poner límite de cuatro paquetes de esto algunas algunas tiendas está aquí en mi área no no ponen límite así es que suerte suerte de verdad este al me dejan saber si hay en sus sus lisol aprovechen de este para para que tengan suficiente verdad y yo feliz cabal douglas núñez cabal yo estoy feliz porque vine por mi lisol este a vergara peralta fíjese que algunas personas tienen diferentes cupones por ejemplo miren yo tengo este de 75 en 2 pero tenía otro también que decía un dólar de descuento en 2 parece que fue ya ni me acuerdo ese fue el que yo usé este pero estos han estado en la tienda miren por ejemplo también está este otro este está a 229 me parece que están en la walgreen y al mismo tiempo está compras uno el segundo queda a gratis compras uno el segundo queda gratis tenemos cupón de 75 estos cupones han estado en algunas tiendas este es de 75 centavos en uno y se vence ahorita en octubre 30 yo no los quise comprar porque a mí me quedaban a 67 57 centavos cada uno algo así y la verdad es que la vez pasada yo los anduve agarrando con este cupón los anduve agarrando a centavos en el en el alberson y tengo bastante entonces yo no los quise traer fue por esa razón pero para las personas que no tienen pues si les conviene comprarlo pero o sea necesitan tener este cupón yo no sé si tienen ustedes pero nada más les quiero dejar saber de algunas personas tienen cupones o pilis pues aprovechen creo que estaban diciendo que había cupón pero dice la señora martita que ya se venció y la verdad es que yo tampoco lo haye por eso lo busqué con la base de cupones y no me indicó nada delia silvestre dice aquí también está lloviendo delita dios me le cuide y muchas felicidades al señor nelson gracias por compartir chica vamos vamos a darle el me gusta el vídeo a mí me encantan los likes olíces muchas gracias gracias mis chicas muchas gracias a todos y bueno pues espero que alguna de las ofertas que le he compartido por usted las aproveche y yo me voy a despedir y muchas gracias por felicitar a mi esposo y gracias a mi corazón por cumplir un año más conmigo y ya le digo yo que le tengo como como 15 años ya tenemos de estar juntos la verdad esta tenemos bastante y le digo yo tengo 15 años de estarte aguantando no se crean estoy bromeando espero que sigas cumpliendo muchos años más y bueno muchas bendiciones feliz cumpleaños que dios te cuide y te guarde donde quiera que tú vayas así es que un beso para todas ustedes este gracias por haberlo felicitado y qué más les puedo decir este a veces me gusta molestarlo verdad yo soy bien tremenda verdad muchachas pero no nada más estoy jugando con ustedes estoy jugando no se crean de todo lo que les digo bye hasta pronto normita bonillo isabel montes mayra cortés y leticia hernández cuídense vayan por su por su por su la y sol o el papel si les interesa hasta pronto cuídense tengan una bonita un bonito día y las que vayan a hacer compra y en el mes y no se les olvide que todos los días están poniendo algo 50 por ciento de descuento yo no sé qué es lo que a usted le interesa yo lo que voy a estar mirando va a ser el primer ese del benefit y ahí les dejo saber este de y las otras cositas las estoy dejando pasar hasta pronto señor ivón normita bonillo bye